Tagando un alto precio en el consumo de gasolina, en Bill Page Toyota Used Cars tenemos una gran selección de autos y trucks increíblemente económicos en combustible. Si su vehículo consume mucha gasolina, cámbialo por uno más económico. Nosotros le ofrecemos los mejores intereses desde el 3.9%. Y recuerde, aquí aceptamos Tax Active. Nosotros siempre le damos más por su auto usado, sin importar las condiciones. Visítenos y compruébelo. Bill Page Toyota Used Cars, el dealer preferido de los latinos. Gracias por ver el video.